Salí a la calle con ganas de diversión Estoy metido en el follón Chotas y pelotas, tengo que escapar La manera nos saca a empujones del mar A ver vosotros, vuestro carne Piernas abiertas contra la pared Hoy tienes suerte, no llevas nada Pero esto puede pasar mañana Contra el incón Contra el incón Contra el incón Contra el incón Salí a la calle con ganas de diversión Estoy sentado con el bajón Oigo sirenas cerca de aquí No estoy seguro Pueden venir Contra el incón Contra el incón Contra el incón Contra el incón Apice una nouveau incón